Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor, vamos ve y prácticalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Que Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia Si quieres tu ser miembro activa tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Jesús es más que persignarse en cárcel y hacer de esto alarde Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café es pecado dicen los mormones Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito Te bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí ni me preguntaron Bautízame tú Jesús por favor la siente amigos Sé que odias el protocolo hermano mío Señores no dividan la fe las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros el asesino no revive a su muerto Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús no bajes a la tierra quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú y están boca arriba Olvidados en algún cementerio de equipajes sus ideales Se quedaron con la sonrisa en los labios Porque fueron verbo y no sustantivo